bueno amigos estamos para un nuevo vídeo del canal bm estamos hoy en una pesca donde negro varadero estamos pescando en varadero estamos empezando a ir con la cocina la abuela haciendo el fuego miralo lo hacemos famosa al chico y bueno acá estamos después de tanto tiempo aparecimos hoy vamos a hacer un chorizo a la pomarola no nahuel recién tuvimos un pica amigos vamos a ver que onda vamos a sacar la primera caña miro miro esa pikachu vamos a probar esta primero no perdamos la campanita vamos a buscar una mejor posición allá la del medio ché amigo voy a cortar el vídeo sabés bueno la entradita ahí salamín la abuel me anda de ruta maldita la verdad acá estamos con todas las plagas ¿tuviste y no? ¡yo! me voy a poner el cerro a la caña y yo ahora yo aquí lo vamos a sacar el carril es grande eh son que acá más son que? por ahí es un... son muy chiquitos ámbolos chicos no al nada a nada? al nada es peor sirve sirve para los fitangas si olvídate Dale, que ahí va Dale, que ahí va, dale Es tuyo Es tuyo, decime que lo tenés Lo tenés Listo Otro más que nos paga Ahí tenemos Segundo del día Mira, mira, mira Ese no sirve No sirve, la vieja No, la vieja no cuenta No cuenta la vieja Dale ¿Qué decías al respecto? Naranja Sin palabras Sin palabras Le dejamos los comentarios de ustedes Listo Llegó la hora de la comida Chorizo a la ponadora A la pomarola A ver Cocinero 10 puntos Hermosa mañana Che Y bueno En la noche Pasaron cosas Se pescó lindo Sábalo Robando Estuvo buena la pesca de noche Yo recién me levanto Tenía frío Me fui a dormir Y bueno Me levanté como a las 6 Por ahí Ya son las 7 Así que Ahora sí Ya revisamos las cañas Las tiramos Y bueno Veremos ahora qué pasa Bueno ¿Quién quería comer pato? Acá seguimos Che Se paró un poco el pique Hay un poco de caña Vamos Carpa Carpa O boga Miró Uh Ya ve cómo La aguanta La aguanta Dale estrella Pique lindo Miró como la costea Tranquila Nomás Se va a ir para el otro lado No ¿Cruzamos aquel lado? ¿Cruzamos para allá? Sí ¿Viene? Sí, sí Sí, sí Tu canal Gato Una recarpa Amigo No se te vaya acapado Salí Brian Pará que me voy a poner Por acá No se te vaya acapado Tuki Copiala bien Pégale un arrebato Si la copiamos Vamos Ven Más Mira con los otros Mira con la rueda ¿Vale? Mira con la rueda Te espero apartar, amigo. Que no se te vaya a querer ir. Primero arrimarla, después hablemos. Amigo, bien, ¿eh? Cuando la tenés en la orilla, metés de copo abajo, cuando la levanto, que no se te vaya a escapar. Copiala bien porque te cagamos a trompar y te tiramos al agua. ¿Gracias a los dos? No, gracias. Ya se me escapó un par de veces. ¡Gracias! Más gritó que... ¡Gracias! Dale, escandaloso. No, mirá. Esperá, espera, venga más por acá. Dejále copo abajo. Ahí viene. Ahí viene. Hicimos un poco más tranquilo. ¡Qué cacho de karma! Mirá. ¡Gracias! ¡Mirá! ¡Qué hija de puta! ¡Vamos más arriba! ¡Mirá, parro! ¡Mirá lo creyente acá! ¡Guacho! Se paraba en serio para mirar la carpa ¡Mirá! ¡Estaba enganchadita! ¡No! ¡Apenas! ¡Ah! ¿Qué se mojó la pata? ¿Cuándo salió? ¡Mirá! ¡Qué cacho de bicho! ¡Firmala, amigo! ¿Con qué pico? ¿Con masa? ¡Mirá! 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 Bueno, amigos, acabo de salir a comprar. Voy a aprovechar a mostrar un poco. La verdad que... La primera vez que vengo a Varadero. Y es un hermoso lugar. Hermoso lugar. Ahí voy a mostrar un poco. Viene mucha gente en familia. Un hermoso lugar familiero. Y bueno. Espero que les guste. Y bueno. Cualquier dudita. Voy a estar contestando en los comentarios. Si quieren saber algo de acá. Hay kioscos, todo. Hay camping. Hay lanchas que te llevan a acampar del otro lado también. Hermoso lugar. Lo recomiendo. Buen grupo. Llegó la hora de la comida. Cocineros. Claro, papá. Se va a comer algo hoy. Va queriendo, va queriendo. Ya va. Ahora si. Mira. 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 Chiquitín. Un doradillo. Ese es para acá arriba Acá lo caen este palito No, esto no No, en lo largo Que bueno ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! La vuelta La devolución ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Zabalito! Está raro por lo que pique el zabalo, ¿no? No, ponemos en la caña ahí Se salió de la caña igual ¡Oh! ¡Maledi! Bueno amigos No picaba nada en todo el día y una bobita chiquitita Ahora la vamos a largar Bueno Acá estamos Vamos a probar Harinado los primos Vamos a ver qué tal funciona Supuestamente anda bien para la carpa Y acá estamos amasando un poco Vamos que sale, otra más de 10 kilitos sirve Vamos a probar suerte Ya está Y bueno Acá seguimos No se pescó nada más Estamos a lado del fuego Tranquilo La verdad que un río Bueno, se acabó lo que se daba No, no se ve en esa compra No, no, no se ve en esa compra No se ve en esa compra No se ve en esa compra Está raro Gracias.